Música Sol radiante para vivir el mundialito electoral de Sin Rodeos Estamos ya listos para empezar este encuentro en el que los chicos de Fuerza Popular Encabezados por el capitán de UTC, Raúl Alemán Se enfrentan al equipo ganador e invencible de Sin Rodeos Encabezado por nuestro conductor Freddy Chancafe Vamos a hacer toda la previa, los detalles y todo lo que usted quiere ver aquí en Sin Rodeos En este mundialito electoral ¿Cuáles son las expectativas? Tenemos cualibélula con un polo bastante peculiar Hoy me puse el polo de la K, pero solamente para este partido El próximo ya estrenamos el polo de Sin Rodeos La gente está ansiosa por verte jugar, a coger la pelota y agarrar la bola Sí, voy a tratar de agarrar todas Todas, pero tú sabes que a veces nos escapa un par de tiros Hablando de eso, estamos con Víctor Chacha también Que está acá, que va a jugar Que ha venido cual toronja el día de hoy Símbolo de España 82 El naranjito Este es un camión de naranja más bien Una Fanta de 4 litros que va a jugar el día de hoy acá Bueno, siempre hacemos algo de deporte, pero la contextura es así Don Víctor, pero ¿qué opina de Freddy Chancafe? Que la primera vez que le ve las piernas No, sí, siempre nos reunimos La pierna como, respeta Siempre se unen a almorzar, sí, se nota ¿Sabe usted a bailar el Rastastaz o no? No, no Pero vamos a hacerlo, pues, miren, el Rastastaz aquí, mira Rastastaz, Rastastaz, Rastastaz ahí Un, dos, tres, ahí está, listo Listo, el Rastastaz ahí con Don Víctor Chacha Esto se va a bailar y mucho más seguramente aquí En un derecho electoral de Sin Rodeos en el campo De la cancha del héroe de San Ramón, Raúl Aquí, al estadio, o al campo de Sin Rodeos Sí, acá compartiendo con los muchachos Un momento distinto, diferente La invitación de Freddy, compartiendo con Chacha En este momento es para disfrutar algo distinto Eres quizá el que en mejor forma está Lo demás estamos todos con un poquito de sobrepeso Sí, estamos con Pipite Goín, por ejemplo Este era mi equipo de Pipite Goín Así que, no, de sobrepeso no importa La idea de hoy es divertirse, pasar un momento ameno Y compartir entre amistades ¿Podemos compartir un baile o no? ¿Pero estás o no estás? Claro, el Rastastaz Rastastaz, Tastaz, 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 Tastaz Raúl Ale, va a bailar, va a bailar ¿Qué? ¿Está listo? Rastastaz, Tastaz, Tastaz, Tastaz Tastaz, 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 Tastaz Tastaz, Tastaz, Tastaz Tengo tu juego de palabras Algo en ti que tú no te mirabas Todos los términos lo vamos a utilizar Rastastaz, Tastaz, 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 Tastaz Esto está bacano con Full HD Esto está sabroso con Full HD Ahí le pegaron claro con Full HD ¡Saca! ¡Saca! ¡Bien! ¡Saca! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Pero, ¿tienes un bote adentro al área? ¿Tienes un bote adentro? Si, ¿tienes un bote? ¡ like! ¡iga! ¡Bueno! ¡Bien! Esta es la unión de la jodadera ¡Suscríbete! Bien amigos, hemos culminado teniendo como escenario este campo que está ubicado en el Girón Guillermo Urrelo número 1681, el camping de Urrelo ha sido pues un marcador escandaloso, el equipo de Sin Rodeos hemos terminado siendo los ganadores, 15 a 10 al equipo de Raúl Aleman que no pudo con todo el poderío de Sin Rodeos, el partido importante tranquilo se desarrolló con gran expectativa de la población cajamarquina que seguramente ya verá todo el tema aquí en Sin Rodeos, este es el inicio de la gran campaña que vamos a hacer de este mundialito electoral de Sin Rodeos, con nosotros hasta una nueva oportunidad Estamos entregando una idea al equipo de trabajo del doctor Manuel de crear un colectivo deportivo en Cajamarca, los cuales en el probable caso que estemos dentro del municipio, este colectivo puede entregar propuestas directas y reales de lo que necesita el deporte en Cajamarca La cancha política no te vas a dejar golear como ahora Ah, imagínate, todo estaba en el arco, ya, te ha metido 5 goles porque estaba con el en mitad del partido me cambiaste la regla No, que en mitad del partido, sino que Montenero quería entrar a tal área y hacía un cachito aparte tú te has parado en el arco, tenía que meter un par de tabasos para que sientas Una importante canchita deportiva aquí de las tantas que hay en Cajamarca ¿Cómo puede hacer el público para poder hacer uso de este camping de Urrelo? Bueno, es muy fácil, nos encontramos en la cuadra 16 de Guillermo Urrelo, la última cuadra y esto puede llamarnos al RPM asterisco 12-2211 o al celular 976-96-6864 La atención es de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche ¡Sí, Rodeo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!